hola qué tal amigas y amigos espero que estén teniendo un excelente día el día de hoy me encuentro emocionado porque este vídeo que va a ser parte de una serie de vídeos para apoyarles a todos aquellos que quieran comenzar su carrera es decir un emprendimiento dentro de youtube con el fin de darse a conocer ya sea con el fin comercial de estar generando algún tipo de ingresos y es que gracias a youtube podemos generar distintos tipos de ingresos les comento que no nada más lo que vamos a ver en este vídeo que es netamente el apartado de publicidad cuánto me paga youtube a mí por mostrar anuncios dentro de mis vídeos y es que youtube forma parte de un embudo más grande de ventas independientemente de a qué te dediques tú sabes hoy en día que las redes sociales son importantísimas para dar a conocerte ya sea tu producto o algún servicio y youtube forma parte de ese embudo de ventas ese embudo de captación donde vas a hacer que tus clientes te conozcan se acerquen a ti tengan cierta interacción contigo y al final tengan algún tipo de conversión es decir algún tipo de transacción económica contigo o con tu negocio en este vídeo les quiero mostrar cuánto youtube me ha pagado a lo largo de estos años por mostrar anuncios dentro de mis vídeos les voy a enseñar absolutamente todo con total transparencia con total sinceridad sin pantallas editadas vamos a ir directo a mi panel y van a ver ustedes realmente cuánto se puede ganar en méxico con un canal chico al día de hoy y cuánto se pudiera ganar y cuáles son aquellas adversidades o cuáles son esos pequeños retos que hemos tenido que enfrentar nosotros y espero que parte de ese camino que yo ya he recorrido te sirva a ti para ahorrar un poco en el proceso para evitarte algunos baches y en donde te pudieras atorar y desmotivar espero que este vídeo cumpla ese objetivo y por supuesto que se vienen más de esta serie más adelante en un nuevo vídeo vamos a revisar aquellos vídeos que tengo en el canal cuáles han tenido más éxito cómo se han comportado las métricas de dichos vídeos y cómo se ven reflejados también en el tema de los ingresos eso lo vamos a ver en un nuevo vídeo para no hacer más largo este así que sin más los invito a que me acompañen vamos a revisar toda la historia en materia de ingresos y les iré platicando algunas cosas que seguramente les pueden aportar valor acompáñenme así que aquí les voy a mostrar el panel de control de mi canal esta es la vista que nos da cuando entramos al apartado del youtube studio aquí tenemos distintas opciones que están concentradas en esta parte pero vamos a lo que nos interesa que es la parte de los ingresos cuánto hemos ganado en los últimos años y a qué se ha debido esto nos vamos a ir aquí estadísticas y de manera inicial tenemos un concentrado de información de los últimos 28 días en cuatro métricas muy importantes lo que son las visualizaciones el tiempo de visualizaciones los suscriptores de nuestro canal así como los ingresos estimados en este periodo de tiempo vamos a ver cómo ha sido el comportamiento de mi canal a lo largo de todo este tiempo que llevamos aquí en youtube y les voy a platicar cómo ha sido mi proceso porque en realidad yo no pensaba dedicarme a crear contenido ni por hobby ni para tener un ingreso adicional ni como negocio esto se fue dando con el tiempo y de manera realmente fortuita vamos a ver cuánto he ganado y por qué a lo largo de los últimos años aquí nos vamos a ir a esta parte de aquí vamos a decirle que nos dé las estadísticas pero desde siempre de toda la historia y es que si algo hace bien alfabet que es la compañía dueña de google y youtube pues es tener todo súper medido entonces vámonos aquí a donde dice desde siempre y este es nuestro concentrado global de todos todos los años que lleva mi canal activo aquí viene pues parte de la historia fíjense aquí es 2011 cuando yo pues realmente no creaba videos no hacía nada en todo este tiempo no hacía nada para mí youtube era únicamente para consumir contenido y realmente yo no lo hacía sino mi hija pequeña en ese momento la cual fue la que realmente me dio el acercamiento y a los creadores de contenido pues que si había algunos muy famosos fíjense aquí yo tenía por ejemplo 17 visualizaciones 4 visualizaciones por ahí aparecen en 2012 que quiere decir que seguramente eran videos personales ya ni me acuerdo y por supuesto pues ya los borré y es que cuando te das cuenta que algo se tiene que enfocar en algo es decir mi canal personal tenía que enfocarse a la parte de lo que sé hacer de lo que me gusta hacer pues decidí borrar esos videos que en su mayoría o eran personales o eran de índole tipo denuncia ciudadana aquí para mi localidad para hacérselos llegar pues alguna autoridad para que tomara cartas en el asunto de alguna problemática fíjense de 2011 a 2015 por aquí hay esporádicamente una que otra visualización si se fijan estamos en el apartado de visualizaciones entonces realmente nada pero vamos a acercarnos a 2017 porque es aquí donde comienza la historia pero si has venido a este video nada más para ver cuánto he ganado en los últimos años bueno esta es la cifra han sido 209 mil 739 pesos mexicanos realmente no es mucho se consideraría importante esto si lo recibiéramos en un año para un canal chico como el mío realmente estaría muy padre pero no ha sido a lo largo de varios años yo considero particularmente cuatro y les voy a decir por qué y es que todo es un aprendizaje fíjense aquí vemos que la gráfica de visualizaciones comienza a moverse en 2017 entonces vamos a ver qué pasó en 2017 vamos a personalizarlo vamos a darle que queremos del 01 del 01 de 2017 al 31 del 12 del 2017 vamos a ver qué pasó en ese año que le damos aplicar muy bien este es 2017 para mí mi primer año en youtube digámoslo así entonces aquí tenemos un primer vídeo este vídeo fue el que realmente comenzó todo el que me enseñó que aportarle valor a las personas generaba visualizaciones y que podía generar dinero ahorita vamos a ver las estadísticas de este mi primer vídeo que era cómo restablecer un moto g primera generación y esto fue a raíz de que yo tenía que hacer este proceso en un teléfono y me tardé tanto porque vi demasiados vídeos y en ninguno explicaban bien que cuando lo logré repetí el proceso dos o tres veces hasta que dije no ya tengo el procedimiento exacto y lo tengo que hacer o sea tengo que ayudar a otras personas por lo menos no tenía yo ni idea del alcance de youtube no tenía ni idea de las métricas no tenía idea de nada es 2017 el que se puede considerar mi primer vídeo anteriormente hice algo que ya se los mostraré pero no tomó para nada ningún efecto este realmente fue el más significativo y el que realmente me abrió los ojos de que aquí había por lo menos la posibilidad de crear comunidad crear comunidad ya es algo bastante importante y de aportar valor que es para mí aportar valor realmente compartir un conocimiento con alguien que le puede ahorrar tiempo y recursos 2017 estas son mis métricas en todo el año 66 mil 300 visualizaciones 2200 horas de reproducción y 143 personas se suscribieron a mi canal yo recuerdo tener una conversación con mis hijas y mencionarles que estaba yo muy emocionado porque tenía 16 suscriptores y me decía una de ellas que ellas estaban suscritas también y que eran pues dos de mis suscriptoras entonces fue muy emocionante porque yo tenía realmente muy poquitas y ya tenía ese apoyo es es algo importante hablaremos de esa parte del apoyo de nuestro entorno vamos a hablar de esa parte a lo largo de algunos vídeos yo espero que este vídeo tenga una buena aceptación si es así pues estaré abordando distintos temas acerca de la creación de contenido para canales pequeños para personas que apenas están entre si me dedicaré a esto o no me dedicaré a esto y no tienen idea de por dónde comenzar o por dónde definir las cosas yo considero que estos años que yo ya llevo aquí les pueden servir el camino andado les puede ahorrar muchos baches y este año gané sólo 300 pesos mexicanos fíjense me voy a ir al apartado del dinero aquí está cómo iba yo ganando dinero entonces un día gané 94 centavos dos centavos 10 centavos fíjense y yo decía ahora le cuando empiezo a ganar dos pesos tres pesos y cuatro pesos seis pesos y ahora le está interesante que se podrá ganar más que buenos ocho pesos fíjense a finales de año 15 pesos y ya decía guau 14 pesos fíjense yo ya decía bueno youtube paga algo aunque sea una soda paga al día no algo pero qué pasa no los podía cobrar aquí viene otra cuestión interesante y para eso yo creo que abrimos nuestra página de adsense les voy a explicar adsense es la empresa de google que realmente nos paga esta parte entonces adsense en aquella época no te pagaba si no reunías un mínimo un mínimo de 1200 pesos yo no los tenía obviamente esto no me lo pagaron pero ahí se fue acumulando luego vendría vámonos a 2018 aquí vamos a personalizado vamos a ponerle que del 18 al 18 y aquí ya se ve mucha más actividad en el apartado de visualizaciones diario se ven 800 veces mis vídeos y yo ya comienzo a hacer otros vídeos pero para allá iremos ya tenemos mayores horas de visualización ya tenemos 509 suscriptores pero aquí pasó algo en el tema monetario algo que a mí me pudo desanimar un poco y vamos a ello y es que este año fíjense cómo venía yo ganando pues en el otro ya vieron que ya ganaba 15 pesos 14 pesos al día y cómo pasamos otra vez a cuatro así así fuimos bajando fuimos bajando hasta que se cayó qué pasó y se fue a cero vean cero todo el año desde febrero todo el año en cero y qué pasó aquí en este año google introdujo los requisitos que al día de hoy se mantienen para poder monetizar un canal 4000 minutos de visualización y mil suscriptores yo ya tenía de sobra los minutos de visualización pero de sobra pero que no tenía los suscriptores a lo largo del año si se fijan aquí se ve cuando me desmonetiza o cuando cambia esa política de youtube que fue el 21 de febrero de ese año y podemos ver que para el 21 de febrero de ese año pues yo tenía si se suscribían dos personas a veces seis a veces una fíjense con los vídeos que ya tenía que eran siete se estaban suscribiendo personas para mí esto era bien emocionante yo recuerdo que despertaba y veía mi aplicación de youtube studio y veía cómo iban creciendo los suscriptores yo realmente me emocionaba mucho no emocionaba a otras personas que decían que esto era una pérdida de tiempo pero yo me realmente me emocionaba mucho yo decía es que está creciendo es que sí si ya vimos que se puede ganar dinero en youtube pues podemos crecer lo podemos hacer pues que sea un ingreso adicional no pero necesitábamos llegar a mil y estábamos lejos entonces ese año la monetización se cayó completamente a 200 pesos o sea nada y es por eso que yo tengo por ejemplo aquí esta hoja de excel donde considero estos dos primeros años pues realmente como decimos aquí en méxico estos dos años fueron de chocolate porque realmente estábamos aprendiendo qué onda yo no tenía ni idea de las métricas para 2018 obviamente que ya tenía idea de algunas pero todavía no sabía hacer seo no era el mejor editando por ejemplo no hay vídeos con un audio muy malo hay vídeos larguísimos que seguramente si ahorita los paso por el adobe premiere pues ya les quito muchísimas cosas y nos concentramos en el aporte de valor sin embargo tuvieron buena aceptación por parte de la comunidad o sea hubo 275 mil visualizaciones fue algo muy muy bueno pero en términos de dinero pésimo 2018 ahora vámonos a ver 2019 cómo estuvo el año 2019 ya estamos en 2019 ya estamos ahora sí en 2019 qué pasa porque se ve plano sigo en el apartado de ingresos y para que me sigan porque sigue plano pues obviamente por la razón que se imaginan aún no tenía los mil suscriptores fíjense aquí venía dos una persona cuatro de verdad había días muy buenos en que se suscribían no sé seis entonces aquí en el apartado de ingresos nos podemos dar cuenta hasta cuándo alcancé esos mil suscriptores fíjense hasta el día 22 de mayo o sea realmente fueron como cinco meses sin monetizar nada porque por el tema de los suscriptores y fíjense aquí yo llego a mil suscriptores y hago mi vídeo dando las gracias a esos mil porque realmente a partir de aquí yo ya tenía claro que esto podía ser algo interesante que se podía generar algo este año mil seiscientas personas me apoyaron me apoyaron a conseguir esos suscriptores y aparte pues me dieron esa ilusión fíjense cómo cómo había días hubo un día donde se suscribieron 17 personas a mi canal o sea esto a mí me causaba más emoción lejos que el dinero sin embargo el tema de ingresos ya estuvo interesante y por interesante no quiero que se entienda que ya fue un año de muchísimo dinero realmente no fue un año de cinco mil quinientos pesos claro que si lo comparamos con 2017 o con 2018 pues nada que ver pero fíjense de 200 de 300 a 5500 y con cinco meses sin monetizar por el tema de los suscriptores pues realmente si era algo muy motivante estar ganando fíjense 60 pesos diarios 40 35 en fin pero también quiero que vean en la parte inferior como ya estos íconos nos mencionan que estaba yo creando contenido y que estaba subiendo vídeos al canal este año 2019 subimos 16 vídeos contra 7 de los otros años o sea realmente aquí yo ya tenía idea de que se podía hacer algo entonces para 2019 pues yo realmente ya sabía que quería hacer del canal este canal que comenzó con mi nombre ya sabía que lo iba a llevar a desarrollar la parte de mi actividad a compartirles cosas que tenían que ver con mis actividades que son en tecnologías de la información en diseño gráfico y en muchos 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 aspectos que yo sentía que podía aportarles valor me decía alguna vez un cliente y amigo que si no pensaba que en realidad esto de estarle enseñando a las personas me iba a quitar clientes y pues yo me imagino que desde su concepción pues youtube era no sé no sé cómo lo conceptualizaría él pero yo le decía no claro que no porque realmente mi cliente está aquí en mi ciudad y las demás personas que me ven pues me ven en todo méxico y me ven en países recuerdo mucho que de los países que más me veían era bolivia colombia a la fecha me sigue viendo mucha gente de colombia a mí me da mucho gusto que me escribieran personas de otros países de habla hispana mencionándome que les había ido bien con alguno de mis vídeos realmente para mí eso era muy satisfactorio y recuerdo algún amigo ya muy mayor que tuve cuando empezaba yo a trabajar que decía que realmente una actitud positiva de servicio y el ayudar a alguien eventualmente traía una recompensa y vi esta oportunidad en youtube como que dije bueno pues está interesante obviamente no esta cantidad y obviamente si lo puedes conjugar con tu actividad profesional está mucho mejor porque no es de algo de lo que vas a vivir no por ahora pero podemos continuar trabajando mucho en la creación de contenido ya con todo lo que sabemos ahora contenido de mejor valor contenido evergreen que pueda perdurar en el tiempo que pueda ser favorable al algoritmo para que lo muestre a más y más personas entonces este fue en resumen en el apartado económico mi 2019 vamos a conocer 2020 fíjense aquí ya cambia mucho la cosa seguimos en el apartado de ingresos estimados aquí recuerden que yo venía ganando 40 pesos 30 pesos al día hubo días hubo un día muy pero muy bueno de 390 pesos en un solo día creo que un día como este no he vuelto a tener así que para allá vamos no porque no todo fue ascenso este año si se fijan aquí en la parte inferior pues ya hay muchísimos vídeos yo ya sabía que me estaba dedicando a algo que me iba a dar un ingreso adicional este año generé 48 mil 800 pesos mexicanos sin embargo aquí sucedieron muchos factores tanto profesionales como de salud como de metas personales yo regresé a la escuela en fin este año fue complicado este y los otros dos que siguieron fueron muy complicados en temas de tiempo entonces mi canal de tener un ascenso interesante pues vamos a ver cómo se siguió dando en los próximos años pero fíjense este año pues ya generar casi 50 mil ya fue algo más motivador vamos a ver en mi concentrado cómo fue 2020 este año yo subí 27 vídeos pero fíjense también algo bien importante este año fue mi mejor año en dos métricas este año tuve 10 mil 600 suscriptores que no he vuelto a tener y también tuve 2 millones 300 mil visualizaciones que tampoco he vuelto a tener entonces importante el identificar por qué de las cosas y tratar de corregirlas cuanto antes sin embargo este año para mí el canal es una prioridad le vamos a dar un poco más de tiempo fíjense 2.3 millones qué bonito se ve la m ojalá que esa m estuviera por acá y fueran más cifras pero vamos a revisar 2021 aquí ya vieron que si se puede generar dinero de un canal con pocos vídeos fíjense con vamos a ver aquí tenía 57 vídeos en total 57 ahora trato de hacer eso pero por año estamos en que estamos en 2020 vámonos al 2021 vamos a ver 2021 cómo nos fue fíjense bajaron nuestras visualizaciones 100 mil menos como les decía mi mejor año de visualizaciones fue este sin embargo este año tengo dos números destacados ha sido mi mejor año en cuanto a horas de visualizaciones con casi 140 mil horas de visualización y también fue mi mejor año en ingresos sin embargo bajaron los suscriptores pero también fue un año donde ya comencé a crear vídeos más en serio para el canal y todo esto lo menciono pues tratando de combinar el tiempo no con con el estudio con responder comentarios con compartir mis vídeos en otras fuentes de atracción para traerlos a youtube o sea realmente no nada más es como crear el vídeo subirlo a youtube y esperar que haga su magia hay que hacer todo un proceso aquí ya estaba pues completamente más metido en esto ya sabía qué hacer cómo incrementar las visualizaciones cómo incrementar mi comunidad sin embargo aquí ya hubo un foco rojo en el tema de suscriptores y empezaron a caer y aquí hay algo bien importante entre estos dos años y es que todo es aprendizaje en 2020 ustedes saben por qué estuvimos casi todo el tiempo pegados a las pantallas y en 2021 llegó otro formato de vídeos que es un formato vertical de otras empresas que realmente si impactaron en youtube entonces las personas realmente dejaron de ver vídeos largos porque se enfocaron en el formato de shorts que llegó para quedarse y youtube también no se quedó atrás también implementaría este formato de shorts más adelante a eso se deben estas bajas en estas métricas sin embargo ya esto era muy halagador el tema de los ingresos estimados este realmente fue mi mejor año vamos a ver si fue mi mejor año con 63 mil 357 pesos así las cosas para 2021 que yo considero mi segundo año en youtube o sea realmente yo considero que llevo cuatro años enfocado dos años de chocolate y un año de aprendizaje entonces realmente es como yo voy definiendo las cosas y ahorita que hemos visto una curva más o menos así como déjenme ver si tengo aquí la gráfica así ahorita que he visto esta curva no solamente en visualizaciones aquí vemos visualizaciones pero también son ingresos fíjense aquí abajo se ven ingresos está haciendo como una pancita redondeada esto pues obviamente no me gusta sin embargo si ya estuvimos aquí creo que podemos estar acá o sea en el apartado de ingresos vamos a trabajar en ello este año este año fue mi cierre de escuela fue realmente muy complicado de tiempos muy desvelado muy muy complicado que grabara y tenía pues otras situaciones que me consumieron realmente el tiempo pero vamos a ver entonces estábamos en el 21 vamos a revisar rápidamente 2022 muy bien y aquí tenemos 2022 fíjense mis visualizaciones como ya cayeron mucho de 2.3 millones a 2.2 millones ahora a 1.6 millones les recuerdo si afectó mucho la entrada de los vídeos en formato corto en formato vertical de las distintas compañías que entraron a competirle a youtube mis horas de visualización también bajaron mis suscriptores también bajaron fíjense o sea no ha sido sólo la única métrica en descenso que pudiera preocupar sin embargo esto realmente se lo atribuyo a la falta de dedicación a la falta de tiempo aunque hice más vídeos no quiere decir más dedicación creo que si hay una gran área de oportunidad aquí para mejorar para continuar haciendo mejor las cosas porque ya la parte técnica ya está mucho más conocida para este año ya había hecho algunas pruebas con los vídeos shorts y realmente como no aportan mucho en el aspecto económico pues no es algo que yo tenga al día de hoy pues muy perfeccionado no es algo a lo que yo le dedique mucho tiempo a la creación de shorts sin embargo que para algunas métricas y son muy buenas para el tiempo ayuda mucho y también atrae a suscriptores que ya con algunas técnicas que les puedo ir enseñando de un short los pueden llevar a un vídeo largo y generar pues doble visualización y mayores minutos bueno ya son aspectos técnicos que uno aprendiendo con el tiempo aquí en 2022 pues generamos 43 mil 770 pesos que también pues fue realmente complicado para 2023 les comentaba hace unos momentos realmente fue mi peor año en cuestión de tiempo para youtube fue muy complicado en muchos aspectos 2023 sin embargo al cierre del año yo creo que de mediados del año se fue componiendo todo le fuimos dedicando más tiempo terminamos la escuela en mayo entonces vamos a ver si eso se refleja vamos aquí a personalizado vamos a cambiar el año al 2023 2023 vamos a aplicar vamos a ver si esto se refleja si aquí está como cuando terminamos la escuela estamos en ingresos vamos a ver visualizaciones bueno aquí la curva a bueno y aquí en estos en estos meses de junio fíjense junio hasta septiembre estuve llevando una capacitación en una empresa privada y realmente me quitó mucho pero mucho tiempo mi canal comenzó a caer muchísimo y aquí he tratado de levantarlo estamos viendo visualizaciones como de cinco mil cuatrocientas pues como se me fueron a tres mil trescientas dos mil novecientas fíjense un domingo que realmente pues ya era triste diciembre es un mes malo porque realmente las personas que ya están de vacaciones o hay muchas festividades en fin de año y es muy complicado tener buenas métricas en un canal de tecnología y en un canal pues que aporta algún tipo de enseñanza noviembre pues está lo del buen fin hay muchos anunciantes es un mes bueno para la cuestión de los ingresos como aquí podemos ver les decía yo termino mi escuela como en mayo realmente mi canal está muy mal muy poco atendido fíjense los primeros meses eran muy malos en cuanto a ingreso diario aquí pues yo comienzo a retomar las cosas y aquí viene el aspecto de la capacitación como cae 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 y esto debido a que dejé de contestar comentarios de crear nuevos vídeos aquí está un espacio temporal vacío muy grande de meses pues me di cuenta realmente que tenía que continuar y decidí hacer más contenido decidí continuar haciendo contenido que aportará valor y pues por ende se vio reflejado en los ingresos de estar ya casi en la lona empezaron de nuevo a subir y 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 volví a tener pues días de 200 pesos de por aquí hay otro otro alto de 223 en fin este año se salvó porque pudo haber sido peor si se fijan la mitad de suscriptores del 2020 casi un millón de reproducciones menos también casi la mitad de horas de visualización y aún así se salvó porque realmente pudo estar mucho peor y lo salvamos a 38 mil 300 pesos esto fue 2023 fue un año de cierres de muchas cosas de cambios en mi vida muy positivos de encaminarme a mejorar mi salud física también así que yo podría considerar realmente este 2023 como un año bastante interesante de definiciones personales de nuevas metas yo creo que aunque este número económico haya estado más mal que los anteriores tres creo que este año aprendí mucho también en aspectos de youtube espero a finales de año estarles haciendo un nuevo vídeo acerca de los ingresos de mi canal y estar superando esta meta por eso he puesto estos signos de interrogación en todas las casillas aún no sé cuántos vídeos voy a crear yo creo que todos los años tienen sus aspectos positivos la vida no siempre es ni toda mala ni toda buena la vida es un un sube y baja entonces este año también pues ha tenido algunos aspectos muy positivos y hemos mejorado el tema de la salud personal y es que con salud realmente todo con salud se puede todo vamos a ver rápidamente cómo vamos en este 2024 aquí están nuestros números del 2024 llevamos casi 400 mil reproducciones y no llevamos ni tres meses completos así que va bien va bien pinta bien aquí de hecho tenemos que hay un 34 por ciento de incremento prácticamente en todo fíjense en tiempo de visualización también hay un 34 por ciento arriba esto se compara contra el trimestre inmediato anterior aquí en tema de suscriptores también ha mejorado mucho miren este año ya llevo 1300 entonces en tres meses realmente creo que este número lo podemos si bien no quizás no venzamos estos 6800 tendría que ser un vídeo o muchos vídeos evergreen ya les explico que es evergreen un vídeo evergreen se considera algo que a la plataforma le gusta mucho lo enseña mucho por lo mismo tiene muchos impactos muchas visualizaciones y te genera pues fidelización es decir te genera nuevos suscriptores te genera comentarios positivos te genera likes todo eso es importante para el algoritmo para promocionar ese vídeo es a lo que yo llamo un vídeo evergreen que siempre te va a estar generando buenas métricas tanto en recursos como en interacciones en general entonces si lo logramos pudiéramos batir quizás estos 6 mil 800 vamos a seguir aquí revisando y en tema de ingresos ya casi llegamos a 10 mil pesos en tres meses si esto cerrara así con esta racha si yo no hiciera más esfuerzo pudiéramos estar cerrando el año pues con 40 mil pesos que es ligeramente superior a esto pero obviamente no nos vamos a conformar vamos a tratar de igualar o superar estos 43 mil vamos a ponernos esa meta a ver si lo logramos vamos a ponerle aquí que vamos a intentar llegar a 45 mil porque pues ya traemos unas buenas métricas en el tema de vídeos creo que si ya he subido varios vídeos aunque este año se utilice muchos muchos shorts los hice con inteligencia artificial a partir de vídeos viejos que ya también son pequeños trucos que les iré explicando y que me ayudan mucho en el tema de nuevos suscriptores o en minutos de visualización pero así las cosas en el tema de youtube en el tema de los ingresos muchas personas cercanas me dicen que si se puede vivir de esto pues realmente es complicado es muy complicado si requiere mucho esfuerzo sin duda se pudiera vivir de esto si tuviésemos muchos vídeos evergreen si aportamos valor si nos esforzamos por crear comunidad y y y y y y y